Y para quienes están en la ciudad de Cuenca o para quienes van a visitarla este fin de semana, les presentamos algunas opciones para diferentes gustos que se desarrollarán desde hoy. Con el apoyo de la Embajada Norteamericana en Ecuador, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, bajo la batuta del maestro Jeffrey Shandoken de Estados Unidos, director invitado y con la participación del reconocido violinista Jorge Saad de Ecuador, solista invitado, presenta su concierto en homenaje a Estados Unidos al conmemorar 240 años de independencia, hoy 15 de julio a las 20 horas en el Teatro Pumapungo con entrada libre. El Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Coordinación Zonal 6 realiza este fin de semana la Feria Multisectorial, denominada Ruta Artesanal Solidaria Manaví Esmeraldas, que se llevará a cabo el sábado 16 de julio en el Parque de la Madre de 9 a 18 horas. Olimpiadas Especiales y la Universidad de la Suay realizan este sábado la Feria de Emprendimiento, que se llevará a cabo en la explanada del Coliseo Jefferson Pérez y contará con la presencia de diferentes stands, cocina, platos típicos de la costa y la sierra, bordado y costura, madera y caritas pintadas para los niños asistentes. En homenaje a la Virgen del Carmen, el artista cuencano Fernando Cuellar exhibe en la Iglesia Virgen de Bronce la muestra denominada Virgencitas. No olviden llevar sus peticiones por el amor.